Hola amigos de Gun Shop, amigos de Full Aventura y de Youtube Hoy vamos a presentar armas usadas Una pequeña selección de lo que son escopetas y fusiles de la más alta gama que hay en este momento Vamos a arrancar con un drilling, en este caso es una escopeta como pueden ver juxtapuesta Mal dicho, porque tiene un tercer cañón Que es el que le permite tirar balas de fusil, en este caso en calibre 8x57 Y los dos cañones juxtapuestos tiran lo que son cartuchos calibre 16 Tiene aparato de puntería, justamente para poder tirar la bala del fusil El mismo es de origen alemán, de la marca Heim Viene con muy buena calidad en tanto lo que es la culata, con un alto grado de noval Un labrado en la báscula hecho a mano, todo artesanal, impecable Muy bien terminado Viene con un cierre tipo Holland Perdón, este es un greener, porque es redondo Pueden ver este cierre que está acá Que es lo que le da más seguridad a la hora del cierre Seguimos con una escopeta Beretta Un clásico modelo de la escopeta Beretta del 686 En este caso era el Silver Pigeon En calibre 12 El estado de la escopeta es impecable Fíjese también tiene unos grabados Pero bueno, este ya es hecho, producción en serie Viene con mono gatillo, selector de tiro, viene con choques intercambiables Y este caso es expulsor, sí, expulsor automático El que arroja los cartuchos, para los eyecta, para hacer una carga más rápida de los cartuchos Seguimos con un CZ, lo que antiguamente era el verno Hoy en día es la firma CZ, en este caso un calibre 375 Holland y Holland, calibre de los que se podría llamar africano Los más versátiles a la hora de hacer cacería en lo que es el territorio argentino Y por la fauna que nosotros tenemos Es un muy buen calibre, con mucha masa Un buen tiro, buen alcance Y sobre todo muy buen golpe Sin tener lo que es tanto retroceso como en otros calibres Que tienen el mismo peso de punta La acción es muy parecida a lo que es un Mauser Una extractora larga, prácticamente son irrompibles Viene con el perno pasante reforzando acá lo que es la culata y la acción Viene con el alza tipo librito, con diferentes escalas de distancia Y el cargador que admite 3 tiros Más uno, un muy lindo cegrinado Que ya prácticamente no se ve este cegrinado en lo que es la línea CZ Nos hacen más sencillo obviamente para abartar costos Viene con los portacorrea Y el disparador regulable tipo francés Tipo francés que lo aliviana a la hora de hacer tiros más largos Con mejor resultado Seguimos con un saco, fusil finlandés También se caracteriza por ser un fusil muy preciso En este caso un calibre 300 Winchester Magnum Este es el modelo 75 Cargador detachable completamente metálico En la base, todo chapa Viene con el seguro No, esa línea no viene con seguro Alza y guión También doble perno pasante para reforzar la acción Por el calibre también Y la culata de nogal Seguirá en muy buen estado Seguimos con un fusil de tiro Para mí uno de los mejores fusiles de tiro de la firma Remington En el caso este es el modelo 700 Sendero En calibre 2250 Un calibre muy difícil de conseguir Balas hay Es una munición para que se den una idea Una vaina de 308 con una punta del diámetro 22 Hay municiones que son muy rápidas En este caso este es uno, el 2250 Levanta 4000 pies por segundo Para que se den una idea Es un calibre muy rápido Cañón bull barrel, inoxidable Acanalado para hacerle un poco más liviano Culata de composite Que es básicamente una mezcla de lo que es el carbono, kevlar Fibra de vidrio Más resistente que el plástico O el polímero Y a la vez igual de liviano Seguimos con un Stirlmalinger Ya un fusil netamente de lujo En calibre 3.75 Honol y Holland Con lo que es el riel Picatinny ya incorporado O la base tipo Weaver Una riel enteriza Alce guión Vienen con las placas labradas La característica de esta línea De la línea Luxus de Malinger Es que los cañones son intercambiables Se pueden cambiar diferentes calibres De hecho tenemos cañones Calibres 270 y 300 Para intercambiarlos con este fusil Y cambiar el calibre Lo curioso de esto es que La base está unida A lo que sería el cañón Permitiendo así tener ya el cañón Acoplado o adosado con la mira Sin tener que andar cambiando de mira Y tener que recalibrar Cada vez que se cambia de calibre Se tiene siempre la misma mira Con el mismo juego de cañón Se intercambian Y no andás renegando Con el tema de la calibración Está en muy buen estado Impecable Yo no le he encontrado una marca todavía Está en muy buen estado Se ve que el dueño no le dio mucho uso De Stair Malinger Una de las acciones más suaves Que van a encontrar Este es otro Stair Malinger Pero en este caso ya es un fusil de tiro El tope de gama en lo que es Tiro de Stair Malinger Es la versión SSG08 Una versión para hacer long range Para hacer tiros largos Tiros de precisión En este caso viene en calibre 338 Lapua Usado En muy buen estado Pocos tiros No es un calibre Que sea relativamente económico Para andar haciendo muchos tiros Por lo cual Eso nos da una garantía De que no está tan usado el fusil Como ustedes pueden ver Vienen con el bipode ya integrado Que es regulable en altura Si el mismo es pasculante O pivoteante Viene con el cañón Bull Barrel De 26 pulgadas Freno de boca Atención con esto Ayuda mucho A la hora del retroceso El calibre es un calibre Con bastante carga Viene con riel picatini Tanto a los costados En los laterales Como la parte superior Y esta Viene ya con una inclinación De 20 moas Los que hacen tiro Me van a entender Ni más ni menos Que una inclinación Para poder tener más margen A la hora de corregir Y poder hacer tiros más largos También viene con el pistol grip Para hacerlo mucho más cómodo Para tirar La culata es rebatible Hacia un costado Y todo es regulable Ya sea la altura Y a la vez También tiene otra Regulación interna Como pueden ver La contra tuerca Para hacer un ajuste Más preciso de la altura ¿Sí? También es regulable La cantonera Esta parte También nos va a dar Otra regulación Y también la carillera Para elevarla O bajarla Según la altura O el nivel que tenga La mira Viene con todo el chasis De aluminio Y está en impecable estado No tiene muchos tiros Seis tiros Carga el cargador Una muy buena capacidad Para el calibre Disparador regulable El cerrojo Viene con Con la manija Bien gruesa Para usar con guantes Un fusil netamente táctico De uso militar De uso para fuerzas especiales También se puede usar Para long range Con el calibre Y bueno Vengan a verlo Está muy lindo También hay muchas armas usadas Tanto cortas como largas Vengan Que hay para rato Observen también Lo que es la página Chusmen Porque es impresionante El surtido de usadas que hay Nos vemos en el próximo programa Con Más armas Más armilla Ganjok Nos vemos Un abrazo a todos